Vamos a cantar, cantamos Digamos que de uno a diez, seis No, 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 a ver, a ver, vamos a poner las notas claras From one to ten, that's like six, it's pretty bad You need to sing it stronger, papá, fuerte con cojones Tengo la camisa negra, y tu amor no me interesa Lo que ayer me suba, gloria, hoy me sabe apura Viento es por la tarde, mi pelo llena, mi izquierda, puesta es negra Gira con la camisa negra, y tus maneras son las puertas Yo no tengo la camisa negra, y tu amor no me interesa Y yo no tengo la camisa negra, y tu amor no me interesa Y yo no tengo la camisa negra, y yo no me interesa Y tengo la camisa negra, y tu amor no me interesa Tengo la camisa negra, que me merece la fin de l'alma Yo con mi ferida, calma y casi pierdo hasta el calma Calma, 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 bebé, que vivo y sin ninguno Tengo la camisa negra y derra, costigo disfrutó Calma, calma, bebé, que vivo y sin ninguno Calma, 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 calma